En el trabajo que se hizo de búsqueda de febriles alrededor del tercer caso detectado es que se encuentra una mujer adulta que habría sufrido sintomatología coincidente con la enfermedad dentro del radio de acción en la que se realiza la búsqueda de febriles, con lo cual se toman las muestras de sangre para evaluar su situación, dando un resultado probable, se tuvo que esperar la generación de anticuerpos de ella y en la segunda muestra de sangre que se realizó es donde se detectan los anticuerpos contra dengue y que se puede confirmar el caso. Estaba terminando su enfermedad, no había concurrido al sistema de salud, pero bueno, en esta búsqueda que se hace con agentes sanitarios alrededor de los casos detectados es que se pudo detectar y confirmar el diagnóstico. Bueno, hay que considerar que cada 4 o 5 años se dan años epidémicos de dengue a nivel América. El año pasado fue un año epidémico, este año no, con lo cual también a esto se debe la reducción de casos. El año pasado se tuvieron 28 casos positivos, de los cuales 16 fueron autóctonos. Este año se han detectado solo 4 y los 4 de índole autóctono. ¿Tiene mucho que ver también este operativo que hay de fumigación, estas medidas sanitarias que se han tomado? Bueno, yo creería que sí, que todas las medidas de prevención que está tomando el mismo vecino debido a la gran difusión que se ha tenido con el tema de escacharrado, de no tener criaderos de mosquitos, ha hecho que este año tengamos pocos casos. El año pasado el primer caso se había dado en la semana epidemiológica número 6, es decir, en el mes de febrero. Este año el primer caso se retrasó 4 semanas, apareció en la semana epidemiológica número 10, en el mes de marzo. Y llevamos solo 4 casos, quedándonos muy poco por delante, el mes de abril aproximadamente, ya que el cambio climático que se viene, en mayo ya el clima cambia, hay menos actividad del mosquito Aedes aegypti, pero tenemos que seguir trabajando durante todo el invierno, descacharrando nuestros domicilios. ¿Por qué? Porque los huevos que pone la hembra de Aedes aegypti ahora son los que eclosionan después cuando vuelve el calor.